Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo. Esta vez vamos a estar utilizando al asesino japonés, así es, el Onichen, y vamos a llevar la siguiente video. Esa fuerza brutal del trampero, discordancia de la legión, resistente del hili-bili, carnicero chapucero que es un per general, y de accesorios el talismán y el sashimono. Solamente pusieron dos ofrendas para venir aquí, el mapa favorito de los urbis, no sé qué tan bueno sea con el Oni, vamos probándolo, pero a lo mejor es medio malo, por la falta de visión y la cantidad de paredes. Uy, las tablotas, acuérdense que no tenemos el power, y eso significa que somos... Ni modo, es buen momento para comerse tablas. Creo que había otro ash por acá. Ah, aquí está. Vamos a hacerle daño también. El otro ash ya se curó. Qué buena curación el hermano. A ver si alcanzamos a este, o que nos regale tablotas. Acuérdense que con fuerza brutal y resistente, no tenemos que respetar. Otra tablota en la pelona. De hecho, esto es lo mejor que pueden hacer. Están retrasando mi poder, y yo pierdo tiempo. Aquí tiene otra tablota. Aquí está el otro ashley. De hecho, si le pegamos, podemos conseguir el power. Ahí está, ya lo tenemos. Uy, está cerrado por aquí. Vamos a ver si le podemos sacar provechito. Tenemos bastantito tiempo para usarlo. Tabla. ¿Cómo se lo usó? Ya nos terminan un motorzazo. Vamos a toda velocidad. Choque. Aquí está el otro ashley curándose. Se le va a bloquear. Lo controlamos. Vamos a ponerlo en su ganchito. Por aquí. Aquí hay un glifo. Pero no tengo tiempo para el glifo. Estos vatos ya se quieren ir. Ya me terminaron otro motorzazo. Discordancia se activa. Dos. Dos están acá. A ver, no más. Los angelitos. Los angelitos. Traen el rush. Uf. Tampoco traigo control de motores. 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 Uy, aquí está Nea. Aquí están los tres. Uy, esa brujita se ve tiernita. Creo que los otros ya se fueron. Muy lejos de aquí. Así que vamos. Colgando la brujilla. Jejeje. Ya se quieren ir, eh. Un ratito más, gente. Escuchó. Que están haciendo. Sus cochineros por acá. Es Nea. Uh. Nea sangrienta. Vino por un cofrecito. Tablosca rápida. Uh. Traía su agilidad, eh. Barra brava la Nea. Y aquí tenemos otro ganchito. Empiezan a acumular. Ya se curaron los gemelos Williams. Vamos a ver si podemos sacar el power. Que ya los vi. Trayasma el Williams. Activamos esto. ¿Qué pasó, Ashley? ¿Se regresó? No sé por qué se regresó. Creo que la brujita ya pasó al segundo estado del hook. Porque estos se estaban curando. Y ya tenemos a tres en el gancho. Esto se está volteando, eh. Sabrosísima. Vamos checando por acá. Cortándoles el camino. Pobrecita Nea. De hecho, estaría perfecto que entre en segundo estado. Me ayudaría bastante. Porque. Pues trae un buen rush. Aquí está el Ashley. Vino mejor por su. Gemelonches. Tenemos el power. Pero yo creo que me lo voy a guardar. Están todos heridos de todos modos. Uy, la brujita. Con su autocuración. Ni modo. ¿No la cachamos? Sacándole juguito al chapucero. No estuvo tan mal. Podemos recorrer. A alta velocidad del mapa. De todos modos. Incluso con estos obstáculos. Nea. Me engañan, Nea. Le damos. Nea. Muy rápida la Nea. Nos va a regalar tabloscas. Estaría perfecto. Si redujeron el número de tablas. Pero. Todavía tienen bastantes de oro. No se me acaba mi power. Aquí está. Revienta la pelona. Uh, lo alcanzamos. De él. Se nos acaba el power. Ni modo. Pero sacamos. Como cuatro tablotas. Vamos siguiendo esta sangrita. Para alcanzar a Lashley. No se me escapa. Uy. Lo agarramos. En esa ventanota. Media. Vamos a ponerlo por acá. Al centro. ¿Y cuánta sangre ya nos dejaron? Cortesía de. La hemorragia del puerquito. Pobrecito. Llor y llore. Creo que tiene una tablota todavía por aquí. Este Lope es bastante viable. Vamos a ver qué hace. Usa la hermano. Gracias. Oni. Imparable. Está muy chunqui. Alto. Estos Ashley. ¿Les gustan las ventanas medias? Ni modo. Pues este mapa. Ya no está tan. Pesado. Como estaba antes. Siento que está más balanceadillo. Pero no me gustó tanto tampoco. ¿Ya se murieron? Vamos a ver si encontramos a esa Nea. Ok. Cerramos. La trampilla. Uy. Aquí está el foquito prendido. Nea. La agarramos. ¿No? ¿Nos va a dejar ofrenda? Muy bien, Nea. Te lo has ganado. Esto es un deliciosísimo... Gigi. ¡Gracias! ¡Gracias!